hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en una nueva travesía por grecia los traigo de nuevo por el peloponeso y vamos a descubrir el este de esta área y vamos a visitar dos lugares aquí en primer lugar vamos a ir a epidauro donde se encuentra un sitio arqueológico muy especial con uno de los teatros de la grecia antigua que aún siguen en pie y después vamos hacia la isla de metana donde dicha isla fue desarrollada o se puede ser construida gracias a erupciones de volcanes así que antes de empezar este viaje por favor suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho denle un like a este vídeo sigue en mis redes sociales y estamos listos para conocer metana epidauro se encuentra al noreste de la península del peloponeso en la antigüedad era principalmente conocida por un santuario dedicado al dios asclepio y por su teatro está a 138 kilómetros de distancia de atenas más o menos dos horas en carro metana se encuentra en una península volcánica unida al peloponeso la península contiene más de 30 centros de erupción y se encuentra a 163 kilómetros de atenas como primera parada de este viaje estamos en epidauro y detrás mío está uno de los síconos de este lugar este es el teatro de epidauro construido en el siglo 4 antes de cristo y que es considerado el teatro más perfecto jamás construido en la antigua grecia tiene una acústica perfecta y desde aquel entonces hasta hoy en día se sigue utilizando para diferentes obras y artes escénicas por esta razón también fue declarado patrimonio de la humanidad por la unesco en 1988 y El teatro se encuentra dentro del recinto del santuario que era dedicado a Asclepio, dios de la medicina, por lo que muchos enfermos llegaban a este lugar para pedir su curación, y el teatro se utilizaba para las asclepeyas, concursos en honor al dios. El acceso al sitio arqueológico del santuario de Asclepio, el teatro y el museo es completamente gratis si son ciudadanos de la Unión Europea menores de 25 años. Si no, el costo de acceso es de 6 euros. Metana es una isla totalmente hecha por medio de erupciones de volcanes, tanto submarinos como fuera del agua. Y hoy estamos en el volcán Cameno, que fue el último que hizo erupción en esta zona, más o menos unos 1500 años atrás. Que ayudó a terminar de construir este litoral de la isla de Metana, y que da al Golfo de Sarónica. La subida al volcán tiene un poco de dificultad, ya que es un terreno muy escarpado y lleno de piedras, así que les recomiendo traer zapatos tenis que sean fáciles de utilizar, y el acceso es completamente gratis al recinto del volcán. La subida al volcán tiene un poco de dificultad, ya que es un poco de dificultad. Tengan cuidado al subir y siempre vean dónde pisan, pero no se pierdan las impresionantes vistas del Golfo de Sarónica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bajando del volcán pueden ustedes hacer una corta visita aquí a la ciudad de Metaná tienen el Golfo de Salónica que es fantástico y pueden disfrutar de la playa que tiene una pequeña playa pública completamente gratis y también hay diferentes restaurantes y tabernas a lo largo de la calle en frente del mar ahora estamos en marzo hace un poco de frío así que mi recomendación es venir en los meses de abril hasta septiembre y al final de esta travesía por la isla de Metaná Les agradezco mucho por acompañarme en este video, por favor suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho, comenten todo lo que quieran, dejen un like, síganme en mis redes sociales y si aún no han visto mis demás videos sobre Grecia, al final les voy a dejar la playlist donde ustedes pueden ver otros viajes que he hecho a través de este país. Les agradezco de nuevo y nos vemos pronto para conocer un nuevo destino. ¡Hasta pronto!